¿Se acuerdan ustedes cuando Bill Gates mostró esa imagen del bicho? No voy a decir el nombre porque ya saben cómo son desensibles por aquí los algoritmos. Bueno, eso ya pasó, eso ya es viejo, todos sabemos cómo se enteró, incluso hasta la misma forma dibujada. Y mientras el 1% de la población mundial, los supermillonarios, duplicaban sus fortunas en tiempo récord, miles de millones de personas se empobrecían aún más. Pero en marzo del 2020, amigos, en pleno auge de toda esa locura de confinamientos, hay algo de lo que pocos enteraron. Y a mí me dejó en shock cuando lo vi. Les voy a mostrar los screenshots porque las coincidencias, incluso numéricas, me parecen proféticas. ¿Sabían, amigos, que en medio de este caos, Microsoft obtuvo una patente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Pero no cualquier patente. Es esa que están ustedes viendo en pantalla. Es la patente W.O. en el año 2020. Y la patente es 666. 6066. No me crean a mí, porque ese número yo sé que suena religioso, suena profético. Vayan ahorita y busquen en, si tienen ustedes chat GPT, por ejemplo, pregúntenle si existe realmente esta patente. Esta es una captura de pantalla, precisamente, amigos de esto. Esta patente que declara que la actividad del cuerpo humano asociada con una tarea proporcionada a un usuario puede ser utilizada en un proceso de minería de un sistema de criptomonedas. Y claro, muchos comenzaron a ridiculizar esta patente con teorías exageradas como supuestos rituales satánicos con sangre extraída de reptilianos y combinada con la red 5G. Empezaron a hacer estas cosas extremistas para que todo el que quisiera hablar del contenido de esta patente fuera considerado como un conspiranoico más. Pero el problema, amigos, es que esta patente sí existe y está vigente. La patente W.O. 2020.06.06.06 es real. Fue solicitada por Microsoft Technology Licensing LLC en junio del 2019 y publicada esta información de dominio público en abril del 2020. Esta patente describe un sistema en el que la actividad humana puede ser medida y utilizada en procesos técnicos como, por ejemplo, la minería de criptomonedas, como se explicó precisamente en este texto. Este sistema de lo que están ustedes viendo ahí viene, por ejemplo, el número de la publicación, la fecha de la publicación, quién registró la patente también y quién es el dueño. Incluso pueden ver ahí a Microsoft Technology Licensing LLC, propiedad de Bill Gates. Lo que hace esta patente es que implica que los datos corporales humanos se utilizan para verificar transacciones de criptomonedas con recompensas para los usuarios. Pueden ustedes, repito, verificar la existencia de esa patente en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por si tienen alguna duda, la OMPI, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas, y les puedo dejar el enlace también para que lo revisen en la base de datos de la OMPI, amigos. Y en esta página pueden ver todos los detalles de lo que registró el señor Bill Gates. Pero la pregunta no es si es real o no, la patente 666, para no variar. La pregunta es qué significa realmente cuando dice Bill Gates actividad del cuerpo humano en ese contexto. Según Microsoft, amigos, esta actividad incluye la radiación emitida por el cuerpo humano, actividades cerebrales, fluidos corporales, flujo sanguíneo, actividad de los órganos, movimiento del cuerpo como el movimiento de los ojos, movimiento facial, movimiento muscular, así como cualquier otra actividad que pueda ser percibida y representada por imágenes, ondas, señales, textos, números, grados o cualquier otra información o dato del cuerpo humano. Y si analizamos más profundamente a esta patente 060606, parecería que estamos frente a una trama de ciencia ficción, amigos, pero esta patente que registró Microsoft describe un sistema en el que la actividad humana va a ser monitoreada en un proceso de minería de criptomonedas. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto, que básicamente es a través de sensores, que puede ser un chip, que no necesariamente es un chip que te metan en el cuerpo, en el cerebro o en la mano, puede ser tan sencillo como un Apple Watch, como un dispositivo digital externo. Y a cambio de que tú permitas que Microsoft registre múltiples datos de tu organismo como eso que dijimos, que Microsoft sea dueño del monitoreo de tu actividad cerebral o tu flujo sanguíneo, vas a recibir como recompensa monedas digitales, ya sea en criptomonedas o en otro tipo de premios. Pero te vas a preguntar cómo. Bueno, un servidor proporcionaría una tarea, un dispositivo de un usuario que está comunicado con ese servidor, un sensor conectado a nosotros, que registra la actividad corporal del usuario, y se genera información a partir de la actividad corporal detectada. Luego este sistema, que está conectado al dispositivo, verificaría si los datos de la actividad corporal cumplen con una condición o más establecida por Microsoft. Por ejemplo, y si lo haces, te da dinero a cambio, después de que son verificados. Esto significa, amigos, que cualquier actividad corporal, desde el movimiento de tus ojos hasta tu flujo sanguíneo, va a ser registrada por Microsoft y transformada en datos para darte una recompensa de monedas digitales, que a eso se le conoce como minar criptomonedas. Básicamente es el proceso de verificar transacciones para la red de criptomonedas. En otras palabras, serías parte de una cadena de bloques humanos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto, amigos, con la minería de las criptomonedas en tu actividad corporal? En lugar de usar computadoras y algoritmos para hacer la minería, este sistema de Microsoft patentado utilizaría los datos de la actividad humana. La noción es que mientras estés realizando tareas proporcionales que te va a dar este sistema, que pueden ser, por ejemplo, que veas anuncios de productos, que participes en encuestas de usuario o empresas de satisfacción al cliente, tu actividad corporal se está registrando y genera datos que se pueden usar para obtener dinero digital. Y si lo pensamos, en realidad, amigos, esto no es muy diferente de cómo funciona la economía actual ya, a través de, por ejemplo, las famosas cookies que todos conocemos. Ya vivimos de por sí en un mundo donde nuestros datos, amigos, de comportamiento, nuestras búsquedas en línea, nuestras compras, nuestras interacciones sociales son registrados, analizados y vendidos. Por eso, básicamente, que lo hemos ya dicho en otra ocasión, en alguna ocasión Alba y yo estábamos platicando sobre comprar un colchón nuevo y al abrir Instagram, Alba, voilà. Bueno, solo que eso tiene una desventaja. Si tú no tienes tu dispositivo de teléfono cerca de ti, pues no te va a escuchar, no te va a espiar, no va a recabar esos datos. Con el plan de Bill Gates, si tienes tú un dispositivo personal, ya sea así, implantado o externo, pero que siempre traes contigo como condición, entonces el monitoreo va a ser 24-7. De lo que escuchas, de lo que ves, de tu flujo sanguíneo, de tu actividad cerebral, de todo. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que esto representa una nueva forma de monetización de nuestra actividad humana. Y bajo este sistema que registró Microsoft, no somos vistos solo como consumidores, sino como fuentes de datos, como materia prima. Estamos caminando, amigos, ya en la visión de Bill Gates, hacia un futuro en el que nuestras vidas cotidianas, nuestros cuerpos, se convierten en una fuente de generación de valor para las corporaciones. Para saber qué vendernos, a qué colores reaccionamos mejor, a qué estímulos visuales nuestro cerebro genera más actividad cerebral, qué es lo que hace que suba nuestro flujo sanguíneo, en qué gastamos nuestro tiempo. Cada detalle. Y hay más. Ahora, imagínate un futuro en el que los niños sean incentivados a minar criptomonedas. Es decir, a usar estos dispositivos registrados por Microsoft en sus escuelas o para ellos mismos. Simplemente asistiendo a las clases, participando en ciertas actividades o logrando buenos resultados. Estaríamos hablando de un sistema educativo que no solo monitorea el rendimiento de los niños, sino que literalmente registra y utiliza sus actividades físicas. Y esto ya ha sido planteado por estas políticas. Esta patente, amigos, básicamente es una reclamación de propiedad intelectual sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes. Suena como el viejo sistema colonialista donde los colonizadores se asignaban el derecho de tomar las tierras y recursos de los pueblos indígenas, de extinguir sus culturas y su soberanía, y en casos extremos, de exterminarlos. Esta patente, la, repito, WO 060606, es una declaración de Microsoft que nuestros cuerpos y mentes son sus nuevas colonias. Somos minas de su materia prima. Los datos extraídos de nuestro cuerpo serán suyos si accedemos a esto. ¿Y qué pasa si unimos todas las piezas del rompecabezas de Bill Gates? Comencemos por conectar las piezas. Hablando de criptomonedas, de datos de control y de un plan de alimentación mundial de Bill Gates. Bill Gates ha estado impulsando, amigos, esta idea de un ingreso básico universal, el IVU. Una suma regular de dinero que se tendría que dar a todas las personas del mundo. Independientemente de su situación laboral, vas a tener dinero solo porque sí. ¿Pero qué pasaría si su verdadero plan sobre el ingreso básico universal estuviera ligado o condicionado a que te pusieras ese chip? ¿Lo ves descabellado? Un sistema como el propuesto por la patente 060606. Si el IVU se pagara en criptomonedas minadas o en monedas digitales, en transferencias digitales, como ahora es todo el dinero, a través de nuestra actividad corporal de aceptar eso. Bueno, desgraciadamente no estamos muy lejos de la realidad. Es simple. Mientras tengas un chip de Microsoft que verifique todas tus actividades corporales en un futuro no muy lejano, podrías recibir ese ingreso básico universal o recompensas virtuales. Y no necesariamente cuando hablamos de chip hablamos, como les decía, de un implante cerebral o de algo extremo. No nos dejemos engañar, amigos. Esto es tan simple como una polsera, como un reloj digital. Lo mismo que pasa, por ejemplo, si tienes un Apple Watch que puede medir tu flujo sanguíneo, tus calorías que quemas, pero de una forma más sofisticada e invasiva. La pregunta es ¿a qué costo? De repente nuestra vida diaria, amigos, podría convertirse en una fuente de ingresos, pero también en un espectáculo constante, una existencia bajo el microscopio de Microsoft. Y si vamos más lejos todavía, esto se convertiría en un mecanismo de control, una forma de adquirir bienes esenciales. ¿Qué hay si los alimentos que produce Bill Gates en el futuro solo pudieran ser intercambiados con ese mecanismo, con esa marca? Ahora, amigos, estamos viendo también en días recientes cómo en Estados Unidos le aprobaron una patente para permitir la carne de laboratorio. Esto nos lleva a imaginarnos un futuro ya no muy lejano, en donde los alimentos que comemos son producidos por las empresas de Bill Gates, en las que tanto he invertido, y no va a perder esa inversión. Y donde estos alimentos solo pueden ser comprados con esas criptomonedas que minamos con nuestros cuerpos solo si tenemos su chip, su marca, su dispositivo. La 060606. Por increíble y profética que nos parezca, existe, Alba. Y por conspiranoica. ¿Cómo me cercioro de que no se forme alguien en la fila de las despensas dos veces? Pues muy fácil con el implante. Claro, así ya no. Entonces vas, te formas. Además, ese implante, tú firmas un descargo de responsabilidad de que estás recolectando datos personales tuyos, como desde tu flujo sanguino hasta tu actividad cerebral. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿A dónde vas? ¿A dónde has estado? A cambio de alimentos. Lo curioso es que ya ven que Víctor hizo un video de la carne de laboratorio. Bueno, ya se autorizó que dos empresas pueden producir la carne de laboratorio en Estados Unidos. Y curiosamente, una de ellas es de Bill Gates. Sí. Fue quien obtuvo la patente para la carne de laboratorio. Y todas estas patentes que de pronto pensamos que no tiene mucho sentido, ahí está. Mientras los confinamientos estaban a todos lo que daban, mientras pocos se enteraban. Pero existe. Y así es. Y en un futuro muy cercano, seguro vamos a estar viendo cómo el dinero que se utiliza virtual a cambio de esta patente, la 666, la 060606, se va a utilizar para poder acceder a esta comida del futuro seguramente de Bill Gates. Y entonces es terrorífico porque dices, o sea que solamente va a poder obtener granos y alimentos quien tenga la patente 060606. Y sabes qué es lo más curioso? Que cuando nosotros hablamos del maíz transgénico, de las tortillas transgénicas, recuerdo que muchísimos creadores de México nos utilizaron para decir cómo les pueden creer y defender a los transgénicos como si fuera lo máximo. O sea, se desgarraban las vestiduras por los transgénicos defendiendo a Bill Gates. Cuando lo único que está haciendo es ir adueñándose de todas las semillas del mundo y el tener las semillas del mundo. Y el maíz transgénico, ¿a dónde viene? Él posee más de 100 mil hectáreas en Estados Unidos y en todo el mundo. Es el granjero más grande del mundo. ¿Por qué creen que es el granjero más grande del mundo? Y ahora parece que se va a asegurar de que solamente quien tenga su... Pues no sé cómo decirle. Su marca, su número, su chip. No sé cómo decirle. Va a tener este... Su artifundio. Su artifundio, su coso, como dirían mis hermanos colombianos. El coso ese va a poder obtener comida, granos, ¿no? Y si no tienes esa marca, número, como lo quieras tú llamar, no. Sí, o sea, es que realmente, amigos, yo sé que a veces resulta increíble. Nosotros cuando vimos la información resultó increíble. Buscao, Víctor, buscamos. Sí, sobre todo porque dices que el número... El número de realmente es muy profético. Y sé que para muchos suena así como de que, ay, no, no, como decían, no sean bobos, ¿no? De verdad, cuando tú buscas, cuando estás... Y entre más le rascas, amigos, de verdad, como decimos en México, entre más le rascas, más cochinada sale. Sí, mira, la patente W02020-060606 realmente existe y fue registrada por Microsoft Technology Licensing LLC. Sí, la patente está titulada Cryptocurrency System Using Body Activity Data. La patente describe una tecnología que permite utilizar la actividad del cuerpo humano para minar criptomonedas. Según la patente, un sensor podría detectar la actividad corporal del usuario y transmitir esa información a un servidor que luego utilizaría la información para minar criptomonedas. La descripción de la patente es bastante técnica, pero a grandes rasgos el sistema funcionaría asignando una tarea al usuario. Por ejemplo, ver un anuncio, lo que les decíamos. Luego el sensor mediría la actividad corporal del usuario mientras realiza la tarea y transmitiría esa información al servidor. Si la actividad corporal del usuario cumple con las condiciones establecidas por el sistema de criptomonedas, entonces el usuario recibiría una recompensa en criptomonedas. Ahora, amigos, ya no hay que ser un genio para decir todo lo que hemos estado hablando. Bill Gates también está produciendo alimentos, alimentos que va a escasear y de los que solo él quiere ser dueño. ¿Qué hay si esas criptomonedas van a servir en el futuro para poder adquirir sus alimentos? Y solo los que tengan el chip 666, perdón por lo que es, pero así es, van a poder acceder a estos alimentos. Suena loco, suena lo que ustedes quieran, pero ahí está y existe y son de estas cosas de la vida que dices, me lo cuentas y no te lo creo, pero ahí está algo. Resulta increíble, sí. Y vamos, digamos, a cambiar de tema, ¿no? Pero que algo que a mí me parece bastante interesante es qué dice la inteligencia artificial acerca de esto, ¿no? Y justo me dio curiosidad y yo le acabo de preguntar a la inteligencia artificial, a ChatGPT, sobre esto. Miren, algo muy imparcial, ¿no? Es inteligencia artificial, es un robot. ¿Hay relación entre el número de la patente y alguna profecía bíblica? La cita cual describe cómo no existe ninguna relación oficial o documentada entre el número de la patente W2020-06-06-06 de Microsoft y alguna profecía bíblica. El número de la patente simplemente sigue un formato estándar de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que incluye el año de publicación 2020 y un número de serie asignado por la OMPI 060606. No hay ninguna intención oculta ni mensaje subliminal en el número. Sin embargo, algunas personas han sugerido que el número de la patente se asemeja al número de la bestia, mencionado en el libro del Apocalipsis en la Biblia. En el Apocalipsis 13-18 se dice, Aquí está la sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre. Su número es 666. La serie final 060606 en el número de la patente ha llevado a algunas personas a hacer esta conexión. Sin embargo, es importante enfatizar que esta es una interpretación personal y subjetiva y no hay prueba ni evidencia de que Microsoft eligiera deliberadamente este número por su connotación bíblica. Las patentes son números de serie generados de forma estandarizada y no pretenden transmitir mensajes ocultos ni significados esotéricos. De hecho, los números de las patentes están diseñados para ser únicos y funcionales, no simbólicos. Pero aún así, de veras que se me enchina la piel de ver estas cosas. Y sobre todo esta parte, ¿no? Que yo creo que está media, media, media... Dirían por ahí los fresas locales. Awkward, ¿no? Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es un número de hombre. Su número es 666. ¡Guau! ¡Gracias!